Frente a la denuncia hecha por una mujer en el barrio Las Granjas, debido a que un poste de luz se encuentra en riesgo y a punto de caer en viviendas cercanas, la electrificadora de Santander, a través de Jimmy Díaz Arias, profesional de mantenimiento del Magdalena Medio, ha respondido a esta queja. La electrificadora de Santander, con esta respuesta, da parte de tranquilidad a los habitantes de este sector del barrio Las Granjas.